No nos queda otra. La revista Martia en el aire. Estamos hablando de Raúl Timerman, director general de Comunicaciones Sudamericanas y analista de la consultora Grupos de Opinión Pública GOP. Raúl, te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de revista Martia. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Julián? Es esta mañana... Vos ahí tuiteaste que empezaba una nueva etapa, otra nueva etapa, pusiste como abal definiéndola. ¿Vos crees que en esa nueva etapa hay una nueva relación de Alberto con la oposición? ¿Y esa oposición no tiene dos caras y es la misma? No, bueno, la oposición tiene dos caras, pero no es la misma. Son dos caras de dos grupos que piensan diferente. Y yo creo que piensan diferente no solo por el rol que ocupan. Es natural que alguien que tiene responsabilidad de gobierno, de administración territorial, piense diferente que alguien que está en el mismo grupo político pero está en el llano. Eso es natural, es el famoso teorema de Badrini. Cuando uno más alejado está de la responsabilidad de gobernar, más irresponsable es en las cosas que propone. Eso es natural, pero aparte de que eso ocurra, creo que hay un sector de la oposición, de Juntos por el Cambio, que es distinto al sector que representa Macri, Patricia Bullrich, Fernando Iglesias. Se lo pondrían esos tres personajes que son muy característicos. Pero, digamos, Fernando Iglesias dice todo lo que Macri quisiera decir, pero considera que es incorrecto decirlo, lo dice Fernando Iglesias. Y Patricia Bullrich dice todo lo que ella cree, digamos. En ese sentido, digamos, es arrojada. Pero aparte, hay otro grupo que tiene que ver, primero con la experiencia de gobierno que hacen en la Ciudad de Buenos Aires, segundo con su extracción y tercero con la concepción de la política que tiene. En Horacio Rodríguez Larreta concibe la política de una manera inclusiva. Y es verdad, él la concibe inclusivamente. Vos fijate que todos los grupos políticos tienen algún lugar en el gobierno de la ciudad. Punto uno. Segundo punto, nunca tuvo un conflicto gremial Horacio Rodríguez Larreta. Es decir, es un dialoguista. Tiene características muy parecidas en las características de liderazgo a las de Alberto Fernández. Es decir, algo de paternalismo, ser inclusivos, ser dialoguistas, tratar de llegar a algún acuerdo, pocos rasgos autoritarios. O sea, ¿no es un error del gobierno de Alberto Fernández separar con Horacio Rodríguez Larreta cuando en la recta final, supongamos 2023, esos dos sectores, si bien puedan ir separados durante el camino, en la recta final se unan en una oposición a este gobierno? Sí, acá hay dos aspectos que vos mencionás que son interesantes. Uno, primero, que en política siempre hay un momento en que hay que elegir. Siempre hay una elección. Y siempre las alternativas, no siempre las alternativas de la elección las fijás vos, sino que te las fija la realidad. O sea, vos podés elegir en esto. Yo te digo una cosa. Siendo que la oposición, siendo que Juntos por el Cambio iba a gobernar durante cuatro años, si vos me das a elegir, yo hubiera preferido tener a Horacio Rodríguez Larreta, de jefe de gabinete de ministros, y no a Marcos Peña. El gobierno hubiera sido del mismo signo ideológico, pero hubiera sido menos dañino para la sociedad argentina. Es decir, no es todo lo mismo. Y por otro lado, ese mensaje que dio Alberto Fernández es un muy buen mensaje hacia afuera de su coalición de gobierno, indudablemente va a tener costos políticos adentro. Sí, sin lugar a duda. Pero tiene que elegir. Cada vez tiene que elegir. Y él cree que en el proceso de reconstrucción que va a haber que iniciar, que yo no sé si usted tiene en cuenta el nivel de pobreza, desocupación, destrucción del aparato productivo, destrucción de las cadenas de comercialización y caída del consumo en la que vamos a estar. Es decir, vamos a estar en una situación terrible. Bueno, él cree que hace falta consolidar la posibilidad de que la mayor cantidad de líneas políticas que juegan en la Argentina participen de ese proceso de reconstrucción. Y él elige eso. Y de eso se trata la política. No podés hacer siempre lo que querés ni lo más puro. Y a veces tenés que elegir. Y esta es una sociedad dividida. No es una sociedad que piensa todo igual. Uno, con la gente que uno habla todos los días, piensa muy parecido a uno. Pero no lo extrapolemos. No es toda la gente así. ¿Tenemos que tener ya cuidado con la reta que vamos a ver de acá hasta el 2023 como candidato de la oposición? Sí, la reta es posiblemente un fuerte candidato de la oposición. Yo creo, no creo que llegado el momento, si tiene que competir Macri con la reta, se presente a una paso. No, por supuesto. Raúl, como siempre, un placer. Muchas gracias por estar aquí y sumar tu voz. No, gracias a ustedes, gracias a los julianes de hoy y muchísimas gracias por invitarme. Es éxito en el programa.